Universidad de las Américas de la Ciudad de México, 77 años de excelencia educativa bilingüe. Desde sus inicios, en 1940, como el México City College, se ha mantenido firme en su vocación bilingüe, preparando profesionales con el dominio completo del inglés, siendo actualmente la única opción genuamente bilingüe por historia y tradición. Somos una universidad atenta al desarrollo integral de nuestros estudiantes, ofreciendo así crecimiento personal y profesional a cada alumno que forma parte de nuestra comunidad universitaria. La mejor y más completa experiencia académica de mi vida. Formamos no solo profesionistas con competencias diferenciadoras, sino también personas comunicativas, creativas y colaboradoras, que al día de hoy son altamente valoradas en los escenarios laborales. La universidad tiene el reconocimiento de validez oficial para todos sus programas académicos por la Secretaría de Educación Pública, que a su vez nos reconoce como institución de excelencia académica y como universidad de alta calidad por nuestros planes de estudio. La Universidad de las Américas de la Ciudad de México está acreditada como Universidad Norteamericana por la Asociación de Colegios y Universidades del Sur de los Estados Unidos, SACS, por sus siglas en inglés. Me encanta que la universidad sea bilingüe y que la atención sea muy personalizada. Esta acreditación te permite obtener el diploma de Bachelor, Master o Doctorate Degree del programa que hayas elegido. Con ello, tus estudios son válidos en Estados Unidos. En México, la universidad está también acreditada por la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, FIMPEX, en el nivel más alto. Asimismo, está afiliada a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES. El 100% de nuestras licenciaturas se encuentran acreditadas ante organismos del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, AC, COPAES, quienes avalan la calidad académica ofrecida en cada uno de nuestros programas. La Universidad de las Américas de la Ciudad de México ofrece programas académicos totalmente vinculados a la práctica profesional. Las actividades de aprendizaje en aulas, laboratorios y escenarios laborales son reales y están avaladas por empresas y organizaciones que permiten a nuestros alumnos formarse como profesionistas. Nunca voy a olvidar lo que me dejó mi alma mater. Buenos amigos, grandes maestros y la capacidad de enfrentarme a los retos de mi profesión. De la misma forma, los posgrados te ofrecen disciplinas de especialización pertinentes para tu desarrollo profesional. La Universidad de las Américas forma parte del sistema norteamericano de educación. Estamos calificados nada más cinco universidades de mil que hay en el país y esa calificación nos permite que el día de hoy estén recibiendo todos los egresados no solamente su diploma y su grado mexicano, sino que obtienen también su diploma y su grado norteamericano. Lo que estamos viendo aquí es un grupo de profesionistas, maestros y doctores que van a honrar a nuestra institución, a su propio programa y a nuestro país. Los alumnos y los egresados en la Universidad de las Américas son de primera. Nuestros compatriotas son de primera. Nuestros programas son de primera. Y este es un país de primera. No lo olvidemos. La Universidad de las Américas es la institución de educación superior privada más antigua del país. La licenciatura en Administración de Empresas te formará para aperturar tu propio negocio o incorporarte a una empresa como ejecutivo o directivo, dominando las estrategias y procesos de planeación, organización, dirección y control. El sistema de prácticas profesionales permite a nuestros estudiantes aterrizar los conocimientos teóricos en competencias orientadas a la inserción en la vida laboral. Esta licenciatura se estudia en tres años. La maestría en Administración y la especialidad en Administración avanzada integran el posgrado en Administración, que está ranqueado por la revista Expansión, como uno de los mejores del país con las colegiaturas más justas. La licenciatura en Informática y Tecnologías de Información está orientada para formarte en áreas de redes de computadoras, sistemas operativos, seguridad informática, ingeniería de software, arquitectura de computadoras, administración de proyectos, base de datos, hardware y programación. Esta licenciatura te ofrece 11 certificaciones avaladas por empresas Microsoft, Cisco, Oracle, Sun, Linux y Novel. Tiene una duración de tres años y los horarios en que se imparte te permiten estudiar y trabajar. En los últimos años, la licenciatura en Psicología ha sido ubicada entre los tres primeros lugares por los rankings de los diarios El Reforma y El Universal. Tiene una duración de cuatro años, comenzando con un tronco común. A partir del sexto semestre, te ofrece dos opciones terminales a elegir, Psicología Clínica y Psicología Organizacional. Esta carrera te prepara multidisciplinariamente con conocimientos teóricos y competencias en Desarrollo Psicológico, Bases Biológicas de la Conducta, Evaluación y Diagnóstico, Intervención Terapéutica e Investigación. Desde los primeros semestres, te introducirás al estudio de la Psicología y, paulatinamente, mediante prácticas en el salón de clases, en laboratorios y, finalmente, en escenarios reales, desarrollarás las competencias que se deben aplicar en el campo laboral, siendo esta la principal característica que nos hace diferentes de otros programas. La licenciatura cuenta con 31 escenarios de prácticas, 21 para el área clínica y 10 para la organizacional. La maestría en Psicología Clínica y el doctorado integran el posgrado en Psicología, que tiene como propósito revolucionar y modificar sustancialmente la práctica en el campo de la psicoterapia, la salud y la prevención en nuestro país. La licenciatura en Derecho cuenta con el programa más actualizado del país, caracterizado por la formación de abogados bilingües que dominan los juicios orales, penales, civiles y mercantiles. A lo largo de cuatro años, esta carrera te prepara con conocimientos teóricos y competencias en la formación jurídica básica, el derecho privado, el derecho público, el derecho corporativo y el derecho de los Estados Unidos de América. La licenciatura en Relaciones Internacionales te dotará de las competencias para Llevar a cabo las funciones de un consulado, diseñar políticas públicas en materia de relaciones internacionales y presentar el examen de ingreso al Servicio Exterior Mexicano con éxito. Efectuar transacciones comerciales internacionales considerando la logística y la operación aduanera. El programa tiene una duración de tres años. Desde los primeros semestres, te introducirás al estudio de aspectos consulares, diplomáticos y de comercio internacional y mediante prácticas en el salón de clases y laboratorios, desarrollarás las competencias que se deben aplicar en el campo laboral. Participarás en un programa de actividades extracurriculares en formación consular, en modelos de simulación de Naciones Unidas y en casos empresariales de comercio internacional. Como complemento a la licenciatura en Relaciones Internacionales, te ofrecemos la especialidad en Comercio Exterior y la maestría en Negocios y Comercio Internacional, que te permitirán profundizar en los conocimientos y competencias relacionados con el comercio internacional. La licenciatura en Comunicación Humana es única en su tipo, ya que te formará como terapeuta para el diagnóstico y tratamiento de problemas de audición, lenguaje, habla y aprendizaje. Conocerás y profundizarás en el conocimiento del desarrollo neurológico y psicológico del niño. El programa tiene una duración de tres años y está diseñado para aquellos profesionistas que desean hacer la diferencia en la vida de otros. Tus prácticas profesionales las realizarás dentro de la clínica OIRÁ, ubicada en nuestras instalaciones y que cuenta con cámaras de observación para la supervisión del tratamiento a los pacientes y el seguimiento de casos clínicos. Como complemento a esta licenciatura, te ofrecemos la especialidad en desarrollo cognoscitivo y la maestría en educación, que te permitirá profundizar en los conocimientos y competencias relacionados con el diseño, análisis y evaluación curriculares y la gestión educativa. La licenciatura en comunicación te formará con los conocimientos y competencias para diseñar, producir y evaluar productos comunicativos en todos los medios de comunicación, como periodismo, radio, televisión, cine y medios digitales. El programa tiene una duración de tres años y te ofrece prácticas profesionales en laboratorios equipados con la tecnología más vanguardista y en escenarios reales. Universidad de las Américas de la Ciudad de México. 77 años de excelencia educativa bilingüe.